Estoy feliz de haber llevado el Diplomado de Sanamiento Físico-Legal, ya que he aprendido muchos temas con los docentes que se nos ha dado. Un saludo para INDESA, mi nombre es Omar Mesa Gallegos, alumno de INDESA, y muy feliz por haber llevado el Diplomado. Gracias a la institución INDESA, por la accesibilidad de los cursos y por la buena palabra. Hola, mi nombre es Diana Guamán, soy alumna de INDESA. Recomiendo INDESA, ya que te brinda muchas facilidades. Hola, mi nombre es Kresli. Las clases son en vivo, por lo cual los profesionales están aptos a absolver cualquiera de nuestras dudas. Conocer el Diplomado de Sanamiento Físico-Legal, realmente en la actualidad, viene a ser muy importante. Mi nombre es Rubén Ochacalope, soy ingeniero civil de profesión. Actualmente soy alumno de INDESA.